Me vistes perdido Errante y herido Me vistes en la oscuridad Me vistes sin dueño Comiendo del suelo Las obras de este mundo fugaz Pero tu amor me encontró Y tu gracia me levantó ¿Cómo pagaré yo tu favor? ¿Cuál es el precio de tu amor? A ti te entregaré mi corazón A ti la gloria y el honor Me vistes sediento Cual ciervo en desierto Quebramando por aguas está Cual gase la herida Sin rumbo y perdida Cual ave que no puede escapar Pero tu amor me encontró Y tu gracia me levantó ¿Cómo pagaré yo tu favor? ¿Cuál es el precio de tu amor? A ti te entregaré mi corazón A ti la gloria y el honor A ti la gloria y el honor A ti la gloria y el honor